¿Qué creen? Les tengo una bicicleta plegable. Esto está sensacional, ya la pueden conseguir aquí en nuestro país en Dime Tienda. Son cuatro sencillos pasos. Primero tienes que colocar el asiento pues a tu altura. Lo aflojas y le pones aquí firme. Después la haces un poco para atrás. La abres, pones un manubrio aquí abajo, aquí enfrente. Como pueden ver es muy sencillo, no siquiera necesitas lo que sería herramienta. Está listo. Y ahora simplemente los pedales. Entonces, chequenlo en Dime Tienda en internet. Vale la pena. Es muy fácil de transportarte en ella. Muy sencillo y fácil de guardar. Adiós.